Hola a todos, os presento estas nuevas gráficas que me acaban de llegar del modelo 491 de la marca Scorpion Exo, el modelo de Fabio Quartararo. La gráfica Spin en color verde. Y la gráfica Spin en color negro mate con rosa. Y ahora, para que sepáis de qué va el asunto, os dejo el vídeo que hice hace un par de meses para que veáis de qué va la cosa. ¡Vamos a darle! La calota exterior está fabricada en compuestos avanzados de policarbonato. Y la calota interior, el EPS, en diferentes densidades. Lo que lo hace muy resistente a los golpes con altos niveles de absorción. Está fabricado en tres calotas exteriores diferentes y su peso puede oscilar del 1,400 al 1,650, dependiendo la talla que utilices. La pantalla dispone de tratamiento antirrayas y está preparada para ponerle la pantalla anti-vao, el pinlock, que se compra por separado. Dispone de un práctico bloqueo de pantalla y es muy sencilla de desmontar para limpiar o cambiar. El casco también nos incluye un práctico visor solar de fácil accionamiento. En cuanto a su ventilación, dispone de una entrada de aire en el mentón, dos pequeñas más una grande en la parte superior y un extractor camuflado en el alerón en la parte trasera. El acolchado interior tiene tratamiento antialérgico, es desmontable y lavable. Cuenta con inserciones reflectantes y tiene las tiras de extracción rápida en caso de emergencia. El cierre es de tipo micrométrico, de fácil uso y rápido ajuste. Y el casco también incluye una morrera y barbillera desmontables, una bolsa de tela de transporte, un manual de instrucciones y lo entregamos con 5 años de garantía. Y ya, hasta aquí el vídeo, dejo el precio en los comentarios, espero que os hayan gustado y nos vemos mañana con otro nuevo Fusioneros. ¡Gracias!